... Madi, tenemos que largarnos de aquí cuanto antes. Si estos cristianos descubren lo que hiciste, la lapidación no te la quita nadie, güerita. Al diablo con ellos. ¿Habrá en este peladero algún lugar para hacerse un cambio de sangre? Madonna Luis, este no es otro de tus caprichos. Acabas de vender al Hijo de Dios por un pene de camello en vinagre. Actúa de modo que tus máximas sean tales que puedas aceptar todas sus consecuencias. ¡Maldición! Eso me recuerda que aún tengo que conseguir una tripa de cordero. Esta máquina del tiempo no está funcionando. Cuando me pediste la última recarga de uranio, debí suponer que te la ibas a inyectar. No me hables. Logré ser 15 minutos más joven gracias al maldito uranio. Y por tu culpa ahora soy 200 millones de años más vieja. Nunca debí aceptar tu invitación a pasar el 18 en Tierra Santa. El sabio puede cambiar tu opinión. ¡Él nació nunca! Y más encima tuviste que traer a Khan. Le dije que no estaba invitado, pero ya sabes que cuando empieza con lo del saber qué y el saber cómo, es mejor hacer cualquier cosa para que cierren la boca. ¡No se puede aprender filosofía! ¡Tan solo se puede aprender a filosofar! ¡Dame esa maldita máquina! ¡Tengo que salir de este maldito cultivo de petróleo! ¡Ten cuidado! ¡No vayas a malgastar el estanque de emergencia! ¿Qué has hecho? ¿Nos has hecho dar una vuelta al tiempo en 360 grados? ¡Ahora nunca podremos salir de aquí y las consecuencias en el futuro se han vuelto impredecibles! ¡Tú tienes la maldita culpa! ¿Y ahora dónde voy a encontrar leche de madre adolescente para mi baño diario? ¡La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales! ¡Noooo! ¡Noooo!